mira esta en español yo creo que hay 25 pantalla vale ventana 60 fps 144 gráficos altos intensidad profundidad de campo audio ya está juego español controles me voy a quitar un poquito de audio es que la música siempre suena un montón jugar demo jugar a este nivel vámonos vámonos chaca está dentro objetivo completa los 12 edificios jugar mira que bonito variamos esto podemos moverlo así también vamos a girar vamos a acercar pasa el cursor por encima del edificio para ver qué hace granja de trigo necesita y produce trigo necesita no sé qué necesita no necesita nada estamos jugando a pornografía de trenes los edificios tienen que estar conectados con una estación pulsa espacio o el botón de la estación para colocar estaciones vale pero creo con esto de aquí ir a la estación con la rueda de desplazamiento vale colocar estación eliminar estación vale empezar a mover a la rueda de desplazamiento me he olvidado así vale entonces ¿qué hago yo aquí? ¿cómo se mueve? empezar a mover vale ¿pero cómo lo muevo aquí? estamos haciendo las comunicaciones de Almería Kaito ¿no ves que está Almería? ¿sabes que hay más que cuatro zarzales Almería vale pero no sé cómo pone ahí estación empezar a mover pero el pulso pero me quita otra vez la mierda esta vale me vamos otra vez al juego es que está barra no no es aquí no es este aquí vale coño vale es con la barra hay que poner en un lado y en otro lo que no sé es cómo se acerca aún el otro este morir necesita trigo haz que ir a conectar estaciones para construir una vía hasta el S el icono que es haga clic o pulsa la barra de espacio para empezar a construir una estación empezar a construir una vía desde la estación joder pero esto está fatal ¿no? no me gusta no me gusta lo que no entiendo es por qué está así joder es que queda raro ¿verdad? queda muy raro porque todas las palmeras que hay aquí se las han llevado a la capital el primero que has recibido tú has ganado dinero recibir dinero también te bloquea edificios nuevos nuevo edificio bloqueado aquí para añadir edificios está guapo porque te va a poner ¿ves? estamos haciendo la nueva almería ¿vale? mira este necito esto a mi abuelo le encantaría vamos a ver pasa otra vez el cursor por encima del edificio para ver si está completado cada granja de trigo solo puede realizar el suministro de un molino así que la nueva granja de trigo tiene que estar conectada con un molino diferente al que ya se ha utilizado vale ya que está conectado a este molino entonces conectamos pero es muy feo queda muy raro ¿verdad? yo puedo construir aquí queda como muy raro ¿verdad? vale lo puedo arrastrar pero me hace aquí una mierda rara ¿esta qué quiere? granja de trigo ¿necesita? vale pero es que a lo mejor hay que conectar esta estaba aquí tío ¿o no ha aparecido esta? ¿estaba antes de construir yo esto? que no sé vamos a hacer otra estación mmm mmm Ahí Soy la polla conectando aquí No veas Es que me tendré que poner miedo A gestionar esto En Almería Vale, ahora hay que conectar Esta Esta está más conectada Esta no debería ir aquí seguramente ¿Verdad? Porque claro, estaba este edificio Ahora este hay que llevarlo aquí Vale, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que hacer aquí esto Vale Y tenemos que hacer aquí Este ¿Coño esto? Espera que me está rayando esto Vale Y Hacemos este aquí Ahora tiramos de aquí Y puedes banear a quien quiera ¿Por qué? Empieza a construir desde esta estación ¿Cómo que va a construir? Te acercas a terreno complicado Con toda la dirección de la vía Haciendo clic en la zona resaltada Vale Vale Ahora hago aquí ¿Sí? ¿Qué feo está quedando? Maravilloso No, hombre Es que no se calcula Más o menos La curva ¿Sabes? Y encima no me sale curva Ahora aquí Os prueba la oferta y demanda De los nuevos edificios Ah, sí Tampoco va a entrar nadie Esto ahí No se preocupe Vale Esto no se ha puesto aquí Verdecito Pero tampoco porque no hay edificio Vale ¿Qué necesita? Granja lechera Produce leche O sea que necesita Eh Vacas Vale Vale Pero como A la estación Estación Esta necesita Esto que es ¿Qué sería? Necesita leche ¿Qué sería? Hay que conectar Estas ¿O cómo va esto? Molinos ¿Qué mando? ¿Trigo aquí? ¿No? ¿Mando trigo aquí Para los animales? ¿Qué más? ¿Qué más ? aquí mando a otu mira han salido vaquitas pasa que la idea de esto es que se ponga todo esto verde pero como consigo yo que se ponga todo esto verde es difícil vamos a poner aquí vamos a poner aquí vamos a poner esto vamos a poner esto curva con demasiada tensión no me deja vamos a poner esto aquí vale todo esto se pone verde mira aquí tenemos otro aquí tenemos otro vale oye está chulo el juego los edificios pueden conectarse indirectamente en lugar de conectar directamente esta que sería con la granja lechera que hay al otro lado del mapa intenta conectar con una estación cercana a la de la red esta con una estación cercana de la red como eso los edificios pueden conectarse indirectamente vale en lugar de conectar directa directamente esta que sería con la granja lechera que hay al otro lado del mapa intenta conectar con una estación intenta conectarlos con una estación ah vale que lo conecte aquí y luego vaya hasta aquí pero claro sí sí ya sé lo que es o sea de las estaciones que ya hay que conecte vale pero a eso tengo que hacer una estación voy a conectar aquí así no porque no cabe tendría que conectarla aquí tampoco me deja aquí sí vale entonces conecto este aquí no tía esto está complicado eh puedo conectar aquí cosa que no quiero que pase por encima de hostia esto hasta que no lo haces hasta que no empiezas a hacerlo como que lo haces mal no todo en el sentido de que queda feo entonces puedo conectar este tío joder es que me has hecho ahí en la vía tío me has hecho todo el tema de la granja aquí no puedo conectar porque va para allá entonces es que me está dando top me está dando top vamos a poner aquí también conecta esta granja con la red vale pero tengo que hacer un estación aquí entonces con esto conecto esta conecto esta conecto esta no no conecta no conecta no conecta demasiado empinado vale que es que se ha empinado demasiado por ahí pues podríamos poner aquí y de aquí tira para acá que feo está quedando tío es horrible mira ya se ha puesto todo todo verde también vale ahora que más hostia me estoy quedando sin dinero que más tío que falta falta algo ah falta un poquito podrás pasar al siguiente nivel cuando hayas completado todo el edificio ¿cuál es? que es más difícil ah hay estos de aquí que no me había enterado vale 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 pues entonces de aquí puedo pasar directamente ahí y con esto no vale sería mejor porque estoy sin dinero nivel completado usa botón de la esquina inferior derecha cuando quieras para pasar al siguiente ah mira este circulito se va completando por favor se va poniendo todo en verde tío que bonito ha quedado está guapo este míralo martes pulsado para omitir bienvenido a Holy el juego aún se está trabajando y puliendo para ofrecerte la mejor experiencia posible por lo que esta versión demo no representa su estado final para evitar estropear el argumento jugarás a través de diferentes eventos inconectos que comienzan no mucho después del principio de la historia no te preocupes ya que te proporcionaremos algo de contexto a través del cuadro de texto tu nombre es Dorotie Dorotie Linde una madre que ha sufrido recientemente la tágica pérdida de su hijo en tu momento más oscuro una desconocida se ha acercado a ti ofreciéndote esperanza algo que sentí algo que creías imposible pero ella te exige que te enfrentes a tu pasado a pesar de tu deseo de olvidar has vuelto al piso de tu familia donde criaste a tu hijo Gabriel y donde vivías con tu padre aquí tendrás que encontrar un camino un conducto hacia un nuevo reino al mundo profano un mes después no te rasques vale Chernobyl joder que letra más pequeña ¿no? hostia esto va como el culo hostia mira lo que te gusta y pensar que hasta no hace tanto me cría todo lo que soltaba esto es Madrid libertad aquí se respira libertad consulta tu último pensamiento último pensamiento tengo que quitar esos obituarios mentirosos antes de ir a ninguna otra parte ¿cuáles son los obituarios? esta mierda esto Gabriel ha muerto ¿qué es esto tío? Chernobylite esto es Pripyat estamos en Pripyat ¿qué le dice un árbol a otro? ¿qué pasa tronco? eres muy gracioso muchas gracias no se va a montar aquí me lo podría indicar con una flecha ¿puedo matar a los niños? toca toca te cansa tío uno corre ¿qué hace este señor? aun así fuera mi hijo le compadezco y pollas quítate vámonos cinco lobitos tiene la loba cinco lobitos de toda la escoba cinco tenía cinco cuidaba y a todos los cinco la leche les daba perfecto ah esto es lo que hay que quitar ¿cómo se atreven a mencionarte siquiera después de lo que te hicieron? hay que quitar toda esa mierda para encontrar eso ¿cuántos son? me lo podrían poner ahí en un contador o algo jesús llévame pronto ¿para alguno por aquí? hostia lo del ratón espérate con todo el ratón te la metí doblando la muñeca ¿sabes? para poder que se mueva esto opciones ¿dónde está el ratón? controles teclado botón derecho ratón tensal ¡ah! tengo tirachinas y todo ¿dónde está la sensibilidad del ratón? general gama brillo límite de memoria textura de gráficas pero estos vídeos no es general coño idea del ratón dale ahí dale ahí bueno el juego se ve bien la verdad se ve muy de los 70 ¿verdad? ese tipo de de color yo creo esto es Pripyat tío o algún sitio de estos bielorrusos Ucrania mira Michael Wozniak está todo en inglés realmente no está en pero parece un edificio de esos de de los que están derruidos de Pernovic supone que manantía tenía que no me da tiempo último pensamiento ya no puedo retrasarlo más tengo que ir al piso de mi padre está el piso ah ya puedo pasar se viene la juerga señores ascensores ¿qué hay aquí? no hay nada gente anarquista ¿esto qué es? hostia ¿y esa vieja? señora usted hostia la vieja ¿no? modo mía hostia tengo cara ¿por qué has hecho solo aquí encontrarás lo que necesitas? dime ¿cómo me vas a rebuscar entre las cosas y me voy a encontrar a mi hijo? lees vosotros porque es muy largo no me da tiempo porque podáis esto no lo puedes poner en grande en el televisor Miquela si no no te va a enterar de nada tiene la letra como pequeña ¿no puedo cambiar la letra? mostrar sus títulos pero no qué manía es no poder cambiar el tamaño de los títulos tío de verdad no entiendo cuánto es lo en grande hostia cómo está Madrid es que es mucho de esto para verlo cuando termine ya se me ha acabado la mitad estamos en obra la llave del puesto del piso tiene que estar por aquí debajo de verdad ¿me puedo acasar? me puedo acasar el felpudo ¿tengo felpudo? ¿hola? está aquí gracias vaya casa ¿no? más guapo yo le he venido por el registro donde lo escondería mi padre a mi papá todo cerrado a la lavandería ¿qué hay aquí? no hay nada aquí va a haber cadáveres dice favorito de papá me hace gracia porque pone a girar y tengo que mover 300 metros el pincel favorito de papá uno de esos estos con el pelo de Gabriel con el pelo de Gabriel no dejaba que nadie más los cortara siempre decía que un pincel con armas era más importante que la pintura con el pelo de Gabriel está zumbado ¿estás zumbado? ¿estás zumbado? vale esta foto la sacamos mucho antes de que naciera Gabriel el papá nos llevó a mamá y a mí de vacaciones a la costa eran tiempos felices he hecho de menos a mi madre si siguiera viva todo sería distinto girar no se puede girar entero coño las zapatillas como las mi siempre usaba el armario de licores para no sé qué es que tío álbum de vinilo es el primer álbum que me compré desde pequeña la portada y las letras dobles tienen algo que me atrajo lo gracioso es que nunca llegué a escucharlo entero por algún motivo las últimas canciones siguen dándome miedo a día de hoy ¿me puedo girar? no es un árbol de jazz poco común que trajo papá de pequeña nunca me gustó pero poco a poco fui cogiendo el gusto a los dulces y apacible melodía del salsofón me ayuda a dormir cuando tengo un mal día ah puedo poner cosas hostia hostia ¿y ahora? pero no me deja conectarlo ¿no? no me deja conectarlo dios mi tele no entiendo solo me deja tocar eso suele me dejar tocar este botón déjame salir ah vale 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 esto lo hemos mirado ya vamos aquí a la cocina a beber bosca ¿por qué te echas dos vasos? ¿por qué te echas dos vasos? ah para verte los dos tampoco a ver para eso te bebes la botella ¿no? te echas dos vasos que ha vaciado la botella Jesús bueno este Jesús es un poco raro me parece me parece el juego del juego del otro día dios las cortinas de mi abuela eso eso que entra de aire madre mía como está madrid que bien lo lleva Ayuso mira Ayuso está ahí arriba allí está Ayuso qué bonito es madrid mira tu ciudad ¿cómo era? tu ciudad no tiene esto ¿te acuerdas? ¿a qué se lia en twitter? con el edificio de mi twitter yo no debería rebuscar por el salón o coño ya está en el salón esto es el salón ¿no? ¿no viste el salón ese diciendo que mostró una foto de Madrid el tipo que ha dado fotos del edificio de mi twitter y puso que esto no lo tiene tu ciudad así en plan como vacilando de ciudad y pues tú fíjate la que se lió este es el salón ¿no? bueno esto es la habitación de esta es que esta gente tiene una habitación para todo aquí puedo entrar socorro ¿cuál es el salón? este es el salón ¿no? este es el armario vale es que se ve muy pequeñito hasta que no te acercas ¿esto qué es? el pasado martes se incendió el recinto principal del manantial de la eternidad mientras los intentos de rescate continúan durante la noche cada vez se encuentra más muerto en la ruina es una gran tragedia la que ha acontecido en nuestra ciudad ya que su símbolo más notable fue devorado por un infierno que arrasó durante toda la noche por el momento no se sabe nada del origen del fuego de momento no hay noticias de lo que ha ocurrido al profeta o si está vivo muchos de los secretores de la congregación se están reuniendo cerca del precinto para ayudar en los intentos de rescate algunos de los supervivientes fueron trasladados al hospital cercano de San Lucas vale esto es lo que se puede ir al médico que te pinche esto es el edificio ese que hemos visto de fondo que está salió un millo parecía así como quemado se refiere al edificio ese leer odiaba esta cosa el chasquido constante el olor a la gasolina y siempre presente aroma a cigarrillo había días en los que el único que oíamos en su taller era ese maldito chasquido al menos entonces teníamos algo de paz ya está si no está en el armario ¿dónde puede estar? en su taller la foto de mamá ya veo que aquí la guardaba viejo mentiroso es una antigua fotografía de mi madre que cuando era joven apenas la recuerdo así espérate ¿hay algo detrás? es que me deja que gire pero no me deja ver lo que hay detrás ¿su taller? ahora sí tengo que ir al taller ¿no? hostia aparece la foto de cuando yo era pequeño ¿ves? tío mira es ¿ves? esto está ya en ucraniano un ruso ¿ves? lo que te digo si es que los edificios son vamos ves un edificio y ya sabes que es zona soviética vale ahora sí el taller debe ser este que hay aquí siempre tiene una llave repuesto del taller escondida por su casa joder punto de buscar la puta llave ¿dónde está la llave? ¿dío? ¿me puedo cachar? ¿dónde está la llave? ¿dónde está la llave? ¿dónde te buscan la llave en toda la casa? aquí está la llave no aquí no está la llave ciérrate ¿dónde está la llave? tío aquí puede haber un llave ¿dónde está la llave? mira ahora sí me deja entrar hostia mi única esperanza era completar el ritual la vieja esa tío pero está la gente zumbada ¿no? aquí ¿de qué va todo esto? hola capítulo 2 en medio ya no hay vuelta atrás vale digamos que se ha cortado esto en mitad ¿no? tras encontrar el diario de tu padre pudiste realizar un ritual arcano que abrió un camino a la ciudad eterna tu única opción es adentrarte en este mundo oscuro retorcido y desconocido para encontrar alguna pista sobre el paradero vale esto es lo que se refiere al principio que para que no contarte mucha historia como que pega un salto ¿no? va pegando saltos bien otra vez del suelo ¿eh? nunca se había visto en un juego esto lo de levantarte del suelo tío le voy a dar un poquito el rendimiento va mal pero bueno opciones y general me sirve de rato le voy a dar un poco más porque esto es una mierda vale ahora si mi cabeza y esta música es enferma no puedo pensar mientras suena estoy en mi casa otra vez wow va la tarjeta tío que se está ahogando ¿sabes? ¿qué es esto tío? ¡ah! ¿qué está pasando aquí? ¡puebete otra! ah que hay luz hay luz señores acentamos las luces ¿por qué hay un niño loco ahí? hola pasa levántate coño ¿dónde está? no encuentro la habitación tu padre está ahí ah que es pintor es verdad que ha dicho antes que era pintor coño no me acordaba no sé por qué pensaba que era ella cuando he visto lo de ¿qué? esa soy yo o es su mujer hola hostia mira lo que tengo a ver ¿dónde estaba? ¿qué cojones está sonando eso? basta basta hostia 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 yo no llama a la policía si te ayudo la policía basta creo que vamos a morir ¿quién llama es esta hora? esto no pinta bien ¿hola? ¿hola? ¿por qué abres la puerta gilipollas? la puerta de ascenso abierta tío esto me recuerda a la peli que vimos el otro día no niño no ese no es Gabriel ese es el demonio ¿qué es eso? ¿por qué? ¿para dónde corro? ¿quién dice que curra? oigo voces me voy que me cago no puedo salir mamá estos chavales están todos locos perdidos la puta cabeza ay mi madre que está ahí mi madre don Federico mató a su don Federico no hay hostia chaval esto no me está gustando una mierda el niño porfa juega conmigo mami ¿por qué me haces esto? ¿qué cojones? no puedo salir de aquí es que no veo nada hermano no ¿qué ha pasado? ¿qué es eso tío? ah esta tira china no me jodas tío ay ¿qué pasa? ¿por qué se mueve solo? se ha ido para atrás solo hijo de puta niño vámonos afuera no se mueve ni uno ¿cómo iba lo del tira china? ¿con tole? botón derecho ratón pero eh ¿qué hago? subo no subo por aquí tengo que subir ¿no? tengo que subir ¿no? no hay camino aquí no puedo esto está bloqueado por aquí tampoco puedo tampoco puedo me voy para arriba ¿por qué tengo que tirar para arriba? ¿esto qué es? ah está aquí este edificio debía ser terribles tío porque eran enormemente grandes altos y nunca terminamos de bajar he cogido una linterna linterna ¿dónde está la linterna? uno gracias madre mía madre mía ¿qué dices? ¿qué dices? me cago en tu muerto esta máscara es tu fuerza espero que estuviera en lo cierto está cargando algo está cargando algo da mucho más rollo este juego da mucho más rollo este juego y eso y eso que no tengo los auriculares estos pequeños ¿sabes? que se oye todo más agudo capítulo 3 profano está atrapado en la ciudad eterna si es así pienso recuperarlo cuidado por guiado por la desconocida ha llegado a una ciudad eterna una sociedad grotesca donde todo el mundo se esconde tras una máscara en alguna parte de este lugar Gabriel está atrapado tienes que encontrarlo antes de que sea demasiado tarde el viejo tirachina de Gabriel demostrará ser algo más que un recuerdo cuando tengas que enfrentarte a oponentes o superar obstáculos además ha adquirido una nueva habilidad tu máscara te mostrará objetos a los que puedes disparar o con los que puedes interactuar pulsar el teclado V para usar el poder de la máscara de sirviente vale esa es la vieja tío ya está ahí la vieja o eso soy yo Miquela está fatal de la vez vale vamos recuerdo no me puedo creer que esté aquí ¿a dónde se han llevado a Gabriel? vale vale de momento no puedo usar tirachina solo hay una opción seguir el túnel y buscar un camino a la superviste esto que es metro el juego creo que puedo usar este cristal azul a mi terapia para desactivar esta cerradura coge has encontrado una nueva emoción top por favor y una zatura y una sorpresa Ah, vale Disparo con el control ¿Esto qué cojones es, tío? Escalar Estoy por aquí Es súper raro el juego este Espera, ¿puedo coger más cristales? Puedo coger más cristales Ah, que voy agachado, vale ¿Por qué me has quitado la internet? ¿Puedo tirar desde ahí? No se puede Tiramos por aquí Está apagada la interna, ¿no? Cuando No entiendo para dónde tengo que ir ¿Por qué darle algo a esto? No entiendo No puedo tirar por ahí Se supone que si le doy a V Me muestra movidas Pero no sale nada, tío Voy a coger de esto, ¿vale? Entonces, tengo que tirar Por aquí, ¿no? O sea Para el otro lado Por aquí Ah, vale Pero como no me marcaba nada Ahora tiro por aquí abajo ¿Verdad? Tío, parece esto El juego de metro Aquí que hay Aquí hay más, ¿eh? Estoy lleno Hay otro de esos ¿Qué pasa? Ah, mira ¿Cómo? Parece una especie De secuencia codificada Es raro Pero podría ser importante Arriba Medio, medio Abajo Arriba, medio, medio Abajo Arriba, medio, medio Abajo Arriba, medio, medio Abajo ¿Qué pasa? ¿Por qué me he caído? ¿Por qué me he caído? ¿Y esto? Vale Es que no se ve Por donde se tiene que subir, tío Arriba ¿Cómo? Ah, no Vale, vale, vale Medio Ya sé cómo va Vale Oh, que me quita vida Arriba Medio, medio Arriba Arriba Medio Medio Abajo Me quita vida esta mierda ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Genial Genial La puerta está rota Ahora mi única opción Son las puertas de servicio Allí A ver No te caigas Que nos muerde En el culo Último pensamiento Tengo que darme prisa Antes de perder de vista A la madre superior ¿Qué está pasando aquí? Voy lleno Hay vigilantes, ¿no? ¿Qué es esto, tío? La corte suprema Mira la madre superior A qué bonita es Y de igual forma que mi hijo El profeta Debemos obedecer Nuestra enseñanza Y renunciar A aquello que nos contiene Que nuestro dolor Sea nuestro martirio Que sea el fuego Donde hallemos el consuelo Que empiece la purificación Que empiece De los juegos del hambre Se oye mucho, ¿verdad? Se oye muchísimo La madre superior La madre superior La estática sagrada Se oye mucho, ¿verdad? Si disparo No puedo disparar Por aquí Puedo disparar Los faroles estos Para romperlos Vienen aquí Vienen aquí Los focos de la arma De auxilidad en el camino Evítalos O desactiva Tío, ¿por qué oigo A un sargento? Estoy muerto Porque no tengo de nada Hasta luego Estoy muerto Cierra la puerta Estoy muerto Hasta luego Hasta luego No sé qué estoy haciendo ¿Vale? Me he librado Por los pelos Está cerrado la puerta Cierra 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 la puerta La puerta, hermano La puerta ¿Qué es esto? Recuerdo esto de cuando era pequeña Al principio papá intentaba escondernos que bebía Usaba esta petaca cuando estaba encerrado en su taller Tirando otro cuadro forofano Por aquel entonces todavía era divertido No estaba roto, ni enfadado, ni triste Incluso las veces que se emborrachaba Yo me ría cuando nos perseguía a mamá y a mí Para matarnos de cosquillas Pero mi madre no se ría tanto Y es algo que no comprendí hasta que me hice mayor Has encontrado un recuerdo La petaca Me voy por aquí ¿Puedo para inclinarse a la derecha a la izquierda? ¿Pero me ven la luz? Yo me quiero quitar la puta máscara, ¿vale? ¿La luz la ven? Vale, tengo varias puertas Están quemando a la gente No sé para dónde hay Tienes que avanzar, ¿no? ¿Qué hace? ¿Pero por qué me ataca? Seguro que me puedo espaldar debajo de la mesa Pero bueno No puedo atacarles con la espalda ni nada Son cristales Ha ocurrido ¡Ah, que ha ocurrido con los cristales! ¡Hijo de puta! Pero si no se ven los cristales, hermano No se ven los cristales No se distingue del resto Ah, estos son los cristales Son cristales Son cristales, ¿esos? Son cristales Si no puedo Si está todo el rato mirando ahí No puedo hacer nada ¿No? Creo que aparte de esta hay YouTube por ahí dando vuelta Me puede ir allí, pero no puedo Y no deja de mirar para acá como cruzo, tío Está mirando para acá, ¿verdad? Ah, sí, mira Está con los pies para acá ¿Cómo lo hago? ¡Gilipollas! ¡El último! Buah, muy bonito el juego Un aplauso para el creador ¡Gilipollas! ¡Gilipollas!